¡Gracias por ver el video! 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 compreso l'italiano, l'udienza di oggi, mercoledí 8 di agosto quindi lasciamo la linea all'aula Paolo VI in diretta su Radio Vaticano Italia Sato Padre, da ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la pace sia con voi e con il tuo Spirito dal libro dell'Esodo allora il Signore disse a Mosè va, scendi perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato si sono fatti un vitello di metallo fuso poi gli si sono prostrati dinanzi gli hanno offerto sacrifici e hanno detto ecco il tuo Dio Israele colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto parola di Dio il Signore parla a Moise va, descend car ton peuple s'è corrompu lui che tu as fatto monter du pays d'Egitto parola di Dio A reading from the book of Exodus The Lord said to Moses Go down for your people Whom you brought up out of the land of Egypt Have corrupted themselves They have turned aside quickly Out of the way which I commanded them They have made for themselves a molten calf And have worshipped it And sacrificed to it And said These are your gods, O Israel Who brought you up out of the land of Egypt The word of the Lord Lesung aus dem Buch Exodus Da sprach der Herr zu Mose Geh, steig hinunter Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast Läuft ins Verderben Schnell sind sie von dem Weg abgewichen Den ich ihnen vorgeschrieben habe Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht Sich vor ihm niedergeworfen Und ihm Opfer geschlachtet Wobei sie sagten Das sind deine Götter, Israel Die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben Wort des lebendigen Gottes Lectura del libro del Éxodo En aquellos días El Señor dijo a Moisés Anda, baja del monte Que se ha pervertido tu pueblo El que tú sacaste de Egipto Pronto se han desviado del camino Que yo les había señalado Se han hecho un novillo de metal Se postran ante él Le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel El que te sacó de Egipto Palabra de Dios Leitura do livro do Éxodo Naqueles dias O Senhor disse a Moisés Vai, desce Porque se corrompeu o povo Que tiraste do Egipto Desviaram-se depressa Do caminho que lhes prescrevi Fizeron para si Fizeron para si Um bezerro de mental fundido Prostaram-se diante dele E ofereceron-lhe sacrifícios Dizendo Eis, ó Israel O teu Deus Que te tirou do Egipto Palabra do Senhor Amin 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 Y le dieron un saludo de la palabra que le dieron a la palabra que le dieron a la palabra. Z księgi wyjścia Pan rzekł do Mojżesza Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oto Słowo Boże Prendiamo el tema, porque es muy importante conocer esto. Y prendamos el punto del ídolo por excelencia, el vitello d'oro, de la cual habla el libro de l'Esodo. Ne habíamos apenas escuchado un brano. Este episodio ha un preciso contexto, el deserto, donde el pueblo atende Mosé, que ha salido al monte para recibir las instrucciones de Dios. ¿Qué es el deserto? Es un lugar donde regnano la precariedad y la inseguridad. En el deserto no hay nada, ni nada. ¿Dónde manca agua, manca el cibo y manca el reparo? El deserto es una imagen de la vida humana, la cuya condición es incerta y no tiene garantías inviolables. Esta insicuridad genera en el hombre ansiasmo primarias, que Jesús menciona en el Evangelio. ¿Qué vamos a comer? 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 Son las ansiasmo primarias. Y el deserto provoca estas ansiasmo. Y en ese deserto ocurre algo que inesca la idolatría. ¿Por qué? Porque Mosé, que había salido al monte, tardaba a scendere del monte. ¿Qué vamos a comer? Es permanecer hace 40 días y la gente se llama apacitada. Manca el punto del referimiento. Es que era Mosé, el líder, el capo, la guida rassicurante. Y esto se convierte insostenible. Entonces el pueblo se pregunta un Dios visible. Este es el tránelo en el cual se pone el pueblo. Un Dios visible para poder identificar y orientar. Y dicen Aarón, fa por nosotros un Dios que caminó a nuestra cabeza. Fue un capo, un líder. La natura humana, para desfugirle a la precariedad, la precariedad del deserto, busca una religión fada de ti. Si Dios no se ve, nos hacemos un Dios en misura. La natura humana, para desfugirle a la precariedad, la precariedad de la precariedad de la precariedad. Porque los ídolos tienen una boca, pero no hablan. Entonces, entendemos que el ídolos es un pretesto. El ídolos es un pretesto para ponerse mismos al centro de la realidad, en la adoración de la opción, en sus manos. Aarón no sabe opción a la demanda de la gente y crea un vitello de oro. El vitello había un senso duplice nel vicino Oriente Antico. Da una parte rappresentaba fecondidad y abundancia, y de la otra parte energía y fuerza. Pero, antes de todo, es oro, porque es simbolo de riqueza, successo, poder y denaro. Estos son los grandes ídolos. Successo, poder y denaro. Son las tentaciones de siempre. Es que es el vitello de oro. El simbolo de todos los deseos que dan la ilusión de la libertad y, en vez, schiavizan. Porque el ídolos siempre schiavizan. Es el fascino y tú vas, como el fascino del serpente que guarda el uccielino y el uccielino queda sin poder moverse y el serpente lo prende. Aarón no ha sabido opción. Pero todo nos da la incapacidad de confidarse sobre todo en Dios, de reporre en Él nuestras seguridades, de dejar que sea Él a dar verdadera profundidad a los deseos del nuestro corazón. Esto permite también sostenerse la debolezza, la incertezza y la precariedad. El referimiento a Dios nos da fortale en la debolezza, en la incertezza y también en la precariedad. Senza primato de Dios, se cae facilmente en la idolatría y se contenta de misse rassicuraciones. Pero esta es una tentación que nos le damos siempre en la Biblia. Y pensate bien a esto. Liberar el pueblo de Egipto a Dios no ha costado tanto trabajo. Lo ha hecho con señas de potencia, de amor. Pero el gran trabajo de Dios no ha costado tanto trabajo de Egipto del cuore del pueblo. Cioè, togliere la idolatría del cuore del pueblo. Y todavía Dios continúa a trabajar para toglarla del nuestro cuore. Este es el gran trabajo de Dios. Togliere que el Egipto que nosotros portamos dentro, que es el fascino de la idolatría. Cuando se acoglie el Dios de Jesucristo, que de rico se ha hecho pobre por nosotros, se descubre allora que reconocer la propia debolezza no es la desgracia de la vida humana, sino que es la condición para abrirse a Él que es realmente fuerte. Entonces, por la puerta de la debolezza, entra la salvezza de Dios. Es en forza de la propia insuficiencia que el hombre se abre a la paternidad de Dios. La libertad de la humanidad se da lasciar que el verdadero Dios sea el único Señor. Y esto permite aceptar la propia fragilidad y refiudar los ídolos del nuestro cuore. Nosotros cristianos queremos el guardo al Cristo crucifijo, que es debole, desprezado, espogliado de cualquier posseso. Pero en Él se revela el volto de Dios, la gloria del amor, no la de la gloria del amor, no la de la gloria del amor. La gloria del amor, no la gloria del amor, no la gloria del amor. Siamo stati guariti proprio dalla debolezza di un uomo che era Dio, le piave. E dalle nostre debolezze possiamo aprirci alla salvezza di Dio. La nostra guarigione viene da colui che si è fatto povero, che ha colto il fallimento, che ha preso fino in fondo la nostra precarietà per riempirla di amore e di forza. Lui viene a rivelarci la paternità di Dio. In Cristo la nostra fragilità non è più una maledizione, ma è il luogo di incontro con il Padre esorgente di una nuova forza dall'alto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 con el Padre es la source de una nueva fuerza venida de arriba. Y ahora, el Padre Santo va saludar en italiano los pellegrinos de la lengua francesa. Estoy contento de saludar los pellegrinos provenientes de la Francia, de la costa de Aborio y de los diferentes países francos. Espero que este periodo estivo nos ayude a volar el nuestro mirar a Cristo crucifijo que ha preso hasta el fondo nuestra precariedad para reemplazarla de amor y de forza. Puede, Señor, ayudaros a rifiudar los ídolos del nuestro corazón. Dios te bendiga. Vous saluant en italiano, le Saint-Pierre vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, de Côte d'Ivoire et de divers pays francophones. » Je souhaite que cette période estivale nous aide à tourner notre regard vers le Christ crucifié qui a pris jusqu'au bout notre précarité pour la combler d'amour et de force. Que le Seigneur nous aide ainsi à refuser les idoles de notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Ten Commandments, we now consider the question of idolatry. When the people of Israel turned away from God to worship a golden calf, they did so in the desert. This is significant, for the desert symbolizes our human frailty, weakness, and uncertainty. How often we seek to avoid the fears of our own desert experience by creating idols and artificial answers in a kind of do-it-yourself religion. Like the people instructed by Aaron to use flashy golden ornaments to make a false god, we too can be tempted to seek our identity in illusions and idols. Yet God, revealed in Jesus Christ, announces the authentic way to respond to the challenges of the desert. It is only the Lord who can answer and fulfill the deepest yearnings of our hearts. He teaches us this most powerfully from the cross, where Jesus shows that our fragility is no longer to be seen as a curse, but a place to encounter our Heavenly Father who strengthens us for the journey. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Malta e Indonesia. I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, particularly the groups from Malta and Indonesia. upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen zu den Zehn Geboten wollen wir das Thema des Götzendienstes vertiefen. Das Götzenbild schlechthin ist das goldene Kalb im Buch Exodus. Das Volk Israel macht die Erfahrung der Wüste, des Orts bedrohlicher Unsicherheit, wo Mangel an Wasser, Nahrung und Schutz herrscht. Die Wüste ist ein Bild für das Leben, das über keine sicheren Garantien verfügt. Wenn der Bezugspunkt fehlt, sucht sich die menschliche Natur Ersatz in einer Selfmade-Religion. Wir schaffen uns einen Gott nach eigenem Maß. Und der Götze ist ein Vorwand, sich selbst ins Zentrum der Wirklichkeit zu setzen. Das goldene Kalb versinnbildlicht Erfolg, Macht, Reichtum. Die ewigen Versuchungen und Wünsche, welche Freiheit vortäuschen, stattdessen aber versklaven. Der Götzendienst entspringt letztlich unserer Unfähigkeit, in Gott unser Vertrauen und unsere Sicherheiten zu setzen. Die eigene Schwäche anzuerkennen ist die Bedingung, sich dem zu öffnen, der wirklich stark ist. So besteht die Freiheit des Menschen darin, zuzulassen, dass der wahre Gott der einzige Herr ist. Ihn erkennen wir im gekreuzigten Christus, der unser schwaches Menschsein gänzlich auf sich genommen hat, um es mit Liebe und Kraft zu erfüllen. Ich bin glücklich. Gerne heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Diese Urlaubszeit lädt uns ein, die Schönheit der Schöpfung Gottes zu bewundern und im Gebet unsere Beziehung zum Herrn wachsen zu lassen. Gott allein kann den Wünschen unseres Herzens echte Tiefe schenken. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Freude. Schönen Aufenthalt in Rom. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Freude. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, hoy continuamos la reflexión sobre el primer mandamiento del decálogo profundizando en la idolatría con la escena bíblica del becerro de oro que representa el ídolo por excelencia. El pueblo de Israel estaba en el desierto donde experimentaba una angustia vital. No tenía agua ni alimento y esperaba a Moisés, que había subido al monte para encontrar al Señor. El pueblo quería certezas y se construyó un ídolo hecho a su medida y mudo, que no le exigiera salir de sus propias seguridades. Veían en la imagen del becerro un signo de fecundidad y de abundancia, y a la vez de energía y fuerza que se adaptaba perfectamente a sus necesidades. Además, lo fabricaron de oro como símbolo de riqueza, éxito y poder, que son las tentaciones de siempre. Los ídolos nos prometen libertad, pero en cambio nos hacen sus esclavos. La idolatría nace de nuestra incapacidad de fiarnos de Dios, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida, el único que nos puede dar la verdadera libertad. Jesucristo se hizo pobre por nosotros, abriendo la puerta de nuestra salvación, que pasa por aceptar nuestra fragilidad y rechazar los ídolos de nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a mirar a Cristo crucificado. Él nos revela el verdadero rostro de Dios y nos enseña que la debilidad no es una maldición, sino un lugar de encuentro con Dios, Padre y su amor, la fuente de nuestra fuerza y alegría. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia, testemunho a vossa santidad y sentimientos de gratidón y afecto filial, que acompañan con sus oraciones, por las vossas intenciones de pastor de la Iglesia Universal. No final de la audiencia cantaremos el Pai Nosso en latín. Después, el Santo Padre concederá a todos los presentes la bendición apostólica, extensiva a sus familiares, especialmente a los doentes, a los niños, a los jóvenes, a los recién casados, a los ancianos y a todos aquellos que passan por dificultades. El Santo Padre abençoará igualmente todas las lembrancias y objetos religiosos que los peregrinos tengan consigo. Resumo de la catequese de esta mañana. Dando continuidad a las catequeses sobre los diez mandamientos, hoy aprofundaremos el tema de la idolatría, refletiendo sobre el becerro de oro, narrado en el libro de Éxodo. El texto dice que el pueblo hebreo se encontraba en el deserto, a espera de Moisés que subiera al monte para estar con Dios. El deserto, de hecho, es el lugar de la precariedad, de la inseguridad, siendo también un símbolo de las incertezas de la vida humana. En falta de un punto de referencia, el pueblo hebreo pede que Aarón, hermano de Moisés, les construísse un ídolo, con que ellos pudessem se identificar y orientar. Esa es eterna tentación de hacer un Dios sob medida. El becerro de oro representa, de este modo, la falta de confianza en Dios, dejando se llevar por las tentaciones que conduzcan a la escravidión del pecado, poder, libertad y riqueza. Como nos mostró Jesus, el Dios verdadero es aquel que se hace pobre para nos tornar participantes de su riqueza. Es un Dios que se mostra fraco, pregado en la cruz, para nos enseñar que debemos reconhecer nuestra fragilidad, pues es allí donde encontramos la fuerza del alto que nos enche con su amor misericordioso. ¡Garísimos pellegrinos de la lengua portuguesa! Queridos peregrinos de lengua portuguesa, una saludación cordial a todos, particularmente a los grupos vindos de Portugal y del Brasil. Faço votos de que esta peregrinação a Roma vos confirme en el propósito de seguir el Señor con coragem, llevando a todos el testimonio luminoso de su amor. Dios los bendecido. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 La gloria del amor no es no la de un engaño alucinante. Por su suerte nos hemos sido guaridos. Siempre y sobre todo cuando semanan las dificultades y mancan las perspectivas, recordad que en Cristo la nuestra fragilidad no es más una maledición, sino un lugar de encuentro con el Padre, esorciente de una nueva fuerza del alto. La su bendición siempre acompaña. Gracias. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, bracia i siostry. W Chrystusie ogołoconym i pogardzanym objawia się oblicze prawdziwego Boga, chwała miłości, a nie błyskotliwa ułuda. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Zawsze, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności i brak perspektyw, pamiętajcie, że w Chrystusie nasza kruchość nie jest już przekleństwem, lecz miejscem spotkania z Ojcem i źródłem nowej mocy z Wysoka. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Sato Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza vi esprimono sincera devozión y filiales gratitudine que acompañan con fervida prensa al Señor por todas las intenciones del vuestro universado ministerio apostolico. A conclusión de este encuentro, cantaremos la prensa del Padre Nuestro en latino. El texto se encuentra en el cuadro del billeto de la audiencia. Terminado el canto, el Santo Padre impartirá a los presentes la benedición apostolica y sensibilidad a todas las personas caras, en modo especial a los niños, a los malos y a los soñados, y bendirá también las coronas del Rosario y los objetos de devozión que cada uno porta con sí. Cari pellegrinos de lengua italiana, bienvenidos. ¡Gracias! 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 A ciascuno auguro di difondere con credibile entusiasmo la gioia del Vangelo. E un particolare pensiero rivolgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli esposti novelli. Oggi ricorre la memoria liturgica di San Domenico di Guzmán, fondatore dell'Ordine dei Precatori, il suo esempio di fedele servitore di Cristo e della sua Chiesa sia di incoraggiamento e di stimolo per tutti noi. Un augurio particolare a chi porta questo nome. E anche oggi, in Europa, se celebra la festa del Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, martire, donna di coerenza, donna di cercare Dio con onestà e con amore e donna martire del suo popolo ebraico e cristiano. Che lei, patrona d'Europa, preghi e custodisca l'Europa dal cielo. E Dio benedica a tutti voi. Paternus te, qui es in genis, santificetum noventum, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se et libera nos amaro. Domino Hoviscom, et cum Spiritu Tuo, sit nomen Domini Benedictum, et soc nunque et usque et seculum, aiuturium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotent Deus, Pater, Cilius, et Spiritus Santos. Amen. Vitello D'Oro! Termina così l'udienza di oggi, mercoledì 8 agosto, nell'Aula Paolo VI, l'abbiamo seguita in diretta su Radio Vaticana Italia. Successo, potere e denaro, questi sono i grandi idoli, successo, potere e denaro sono le tentazioni di sempre. Ecco che cos'è il vitello d'oro, il simbolo di tutti i desideri che danno l'illusione della libertà e invece schiavizzano. Così il Papa oggi nell'udienza che ha trattato, ancora nel ciclo di catechesi, sui comandamenti, il tema della idolatria. L'udienza è stata anticipata dal brano biblico del libro dell'Esodo, dove si parla appunto del vitello d'oro. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, grazie a chi ci ha seguito attraverso Radio Vaticana Italia, le emittenti collegate e Vatican News. Da Luca Collodi, Mario Scatton, Gianluca Venturini e Silvia Giovarrosa, grazie per l'ascolto. La linea torna ai regolari programmi di rete.